¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra noticia más en relación con el mundo automotor y bueno, ahora les voy a hablar de la británica Caterham porque Caterham ya prepara un vehículo deportivo 100% eléctrico y bueno, ¿qué se sabe de él? Bueno, ya se intuía que con el cambio de dueños iba a traer cambios bastante importantes y bueno, vamos a hablar de aquello. Bueno, cuando en el reciente mes de abril se hizo eco de una noticia bastante importante para el futuro de la marca automotriz Caterham es decir, el cambio de dueños, ya se intuía que el fabricante automotriz británico podría experimentar importantes cambios que mantuvieran a la empresa con vida y el primero de estos se acaba de dar a conocer será que un deportivo totalmente eléctrico ya se encuentra en marcha con su lanzamiento se espera que la marca continúe otros 50 años y pueda mantener activo a su icónico modelo 7 Bueno, como sabemos, el gran protagonista en toda esta historia es VT Holdings compañía que como sabemos compró a Caterham recientemente y la misma entidad que estuvo importando el 7 a Japón desde el año 2009 todo un amante del mundo automotor que partió en distintas disciplinas del deporte motor japonés durante las últimas dos décadas y alguien está comprometido con la supervivencia de la automotriz británica le encanta la marca y sabe que no tenemos infinitos pozos de dinero sin embargo, está decidido a que esta compañía continúe durante otros 50 años eso es lo que apunta el CEO de la marca británica, Graham McDonald bueno, McDonald también dijo que la prioridad es conseguir que cualquier versión eléctrica de este icónico modelo biplaza se desarrolla y se comporte como un Caterham con ese propósito, este deportivo que ya está en pleno proceso de desarrollo va a tratar de mantener un peso ligero en un esfuerzo por reservar la agilidad y el ritmo característicos ambos del modelo 7 no obstante, este coche ganará unos kilos adicionales de manera que Caterham introducirá cambios en la geometría de la suspensión y otros aspectos del chasis aparte de prescindir de pesados sistemas asociados a los vehículos ecológicos como por ejemplo la frenada regenerativa bueno, en consonancia con la reducción del peso en vacío este deportivo 100% eléctrico seguirá siendo un coche bastante sencillo y todo hace indicar que va a mantener ese diseño de ruedas descubiertas tan característico del modelo 7 tal y como se hizo desde el medio autocar bueno, este medio británico también dice que aún no se tomó una decisión sobre si el eléctrico que prepara Caterham será más grande, más pesado y más agradable para sentarse que las variantes de hoy en día en cuanto a sus prestaciones, estas serán similares a las de un Caterham 7 620R que tendrá como potencia 314 caballos extraídos de un motor Ford Duratec sobrealimentado de 2 litros y es capaz de alcanzar los 100 kilómetros por hora en tan solo 2,8 segundos McDonald tuvo la oportunidad de ponerse a lo mando de un modelo prototipo y sus sensaciones fueron positivas y esto fue lo que él dijo es un parecido a un kart estos dos pedales tienen una aceleración rápida y una conducción diferente no menos emocionante pero excitante de distinta manera bueno, como sabemos este primer modelo Caterham totalmente eléctrico se lanzará para los siguientes 5 años aunque todo hace indicar que será en el año 1023 el elegido porque la automotriz británica celebra su 50 aniversario es importante tener claro que las intenciones de la compañía pasan por seguir apostando por los modelos deportivos por los modelos deportivos impulsados por profulsores de gasolina y esto fue lo que dijo Caterham mi ambición es mantener los motores de combustión en funcionamiento el mayor tiempo posible siempre que podamos encontrar un motor que se adapte a nuestro producto bueno, no obstante el CEO de la marca británica está encontrando serias dificultades dado que todo el mundo está utilizando motores cada vez más pequeños instalando turbocompresores y eso no es lo que queremos bueno, a esto se suman las restricciones por parte del Reino Unido de prohibir la venta de vehículos con motores de combustión a partir del año 1030 bueno, sin embargo, antes de llevar a producción su deportivo ecológico Caterham está buscando firmar un acuerdo con otros fabricantes automotrices para asegurarse un suministro tanto de baterías como de motores similar a la fórmula utilizada con Ford que permitió el uso de profulsores de gasolina en sus vehículos actuales bueno, McDonald aún no reveló detalles sobre las empresas con las que Caterham podría tener una asociación pero confirmó que no buscaron un chasis desarrollado y listo para usar creo que entraríamos en algún tipo de asociación mediante la cual podamos comprar baterías y hacer que se ajusten a nuestras dimensiones en lugar de comprar un chasis ya preparado eso perdería la esencia de Caterham bueno, las normativas de seguridad y emisiones cada vez son más estrictas que entrarán en vigor en la Unión Europea a partir del año 1024 suponen una importante amenaza para el Caterham 7 también está amenazado allí dado que es demasiado pequeño para albergar avanzados sistemas de ayuda a la conducción basados en sensores y cámaras a pesar de aquello, McDonald aún se siente optimista y esto fue lo que él dijo no estamos hablando de la desaparición de Caterham la UE representa aproximadamente una cuarta parte de nuestro volumen de producción por lo que debemos pensar en cómo podemos venderlo y cultivarlo en otros lugares bueno, uno de los grandes obstáculos para Caterham es asegurar el acceso de los procesos de homologación necesarios y gozar de unas instalaciones de prueba para sus nuevas máquinas en este sentido la automotriz británica está estableciendo un acuerdo con otro fabricante automotriz también británico de bajo volumen de producción la también británica Morgan y bueno, estaban pensando por lo mismo estaban pensando por lo mismo y terminamos compartiendo espacios de prueba y partes comunes fue ideal que lo superamos trabajando con una entidad que mucha gente ve como nuestra competencia si podemos trabajar con otras marcas ya sea Ariel, Morgan o incluso Lotus para superar algunos de estos problemas la carga sobre todo nosotros se reduciría y nos ayudaría a todos a tener éxito eso es lo que señala el mismísimo McDonald bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao